Empezamos con una plena Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Voy subiendo y bajando Si tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando Coco, 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 Coco Coco, Coco, Coco Coco, Coco, Coco Mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona Mamita, llegó el obispo, llegó el obispo de Roma Mamita, si tú lo vieras, qué cosa linda, qué cosa mona Eso ¡Gracias!